La pareja se ama intensamente y así lo viven en Instagram Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera foto Instagram Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez viven un momento de ensueño y esta época navideña han estado más románticos que nunca. En el día de la Navidad la cantante publicó una foto tierna al lado de su novio con un mensaje inspirador. ¡Feliz Navidad, que se la pasen de lo mejor con su familia y seres queridos! ¡Los quiero, nosotros vamos a un juego de los Lakers! Muy emocionada, escribió Rivera en Instagram. La pareja iba vestida con artículos del equipo de basquetbol de Los Ángeles. En las stories de Chiquis, comentó que llevarlo al partido sería el regalo de Lorenzo. Punto. Los Lakers se enfrentaron a los Golden State Warriors con los primeros ganando el juego anotando 127 canastas contra 101. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!